No tengo miedo alguno en pelear, más bien no pelear. Lo que da más miedo es a lo mejor lesionarte dentro del campamento, el manopleo, poner todo en marcha y que al final no se pueda hacer porque te has lastimado. Es de lo que más creo que a mí me llegó a dar temor, pero en la pelea en sí, el subirte, intercambiar golpes, no me da el mínimo. Yo soy Doyer Montaño de la Ciudad de México del equipo de los Bomb Breakers y ahorita estamos aquí en Albuquerque en el Jackson's MMA, es uno de los gimnasios más importantes del mundo para las artes marciales mixtas, así que bienvenidos, este es como el salón de digamos de la fama a la recepción. Lo mejor se viene aquí a pulirse, a desarrollar sus técnicas y a manera de juntarte con los mejores pues te obligan a ser mejor. Acá tenemos el mat, la reja aquí, lo más duro y lo más importante que tienes que trabajar se desarrolla allá arriba. Vale la pena saber cómo comer, esto es lo que hace al peleador. Tú puedes ser muy bueno tirando golpes, tú puedes ser muy bueno luchando, pero si no hay la energía suficiente para el proceso químico-mental, si no tienes fuerza, si no estás chingón, entonces no hay peleador, se acabará. Conocer el Dodger ha sido muy divertido. Cuando llegué, ya estaba muy fuerte y muy fuerte, pero para verlo mejor y mejor en todas las áreas, su entrenamiento ha sido mejor, sus habilidades técnicas han sido mejor, su actitud ha sido mejor, su actitud ha sido mejor. Para ver todas estas cosas desarrollar en un año es increíble, es increíble. Es un muy talento luchador. Yo esperaba cosas de él en su lucha esta semana. Creo que va a hacer muy bien y mostrarle al mundo que yo soy más fuerte que yo era un año antes de llegar. Yo soy Erick Omar Montaño Estrada, estamos en Jackson Fight, aquí ayudando a mi hermano y nos va a ir en su próximo encuentro, 31 de mayo. ¡Vamos! 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 Hay dos cosas que he hecho en mi vida siempre, dibujar, pintar y pelear. Al mundo no le importa pasar por encima de ti. Al mundo me refiero también a la gente que está a tu lado, a la gente que independientemente de que sea familia o no, porque hasta a veces entre familia pasa, tienes que pelear, tienes que defenderte. Hay una reacción violenta en este mundo, todo un parto, la creación del arte como tal, los pincelazos también tienen que ver con violencia. Entonces la violencia es un hecho inherente en la energía. Así es que por eso me hice peleador, porque tenía que preservar mi energía, tenía que preservar mi condición física, tenía que preservar mis ideas. El golpe, las artes marciales provienen de la libertad del espíritu. Son una manifestación de humildad y de preservar la calidad de los individuos y de preservar su calidad física. Roger es un peleador único, tiene un corazón enorme y yo creo que vamos a ver muy buenas cosas de él. Esperemos salir adelante este próximo sábado y de ahí movernos hacia México. Hay la nueva onda o el New Wave de cortar un chingo de peso. Cortar no significa bajar de peso, sino cortarlo. O sea, truqueas, por ejemplo, el agua, los carbohidratos, para que te subas a la báscula, registres un peso que no es el real, que vas a hidratarte, a tomar agua, vas a comer y vas a regresar otra vez al peso, si no es que más del que tenías antes de hacer este proceso. Dos pinches libritas. Además de que va a haber una diferencia grande en cuanto a mi físico y al físico de mis oponentes. Pregúntame, ¿cómo me siento? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¡Bien chingrón! Fuerte. Ahorita sienta mejor. Pero por cualquier mamada que llegara a pasar, me debes de asegurar sacro seguro de vida a mi nombre. Las necesidades y las provisiones que aún ya estamos listos por completo para partir a la batalla. Estamos prácticamente en el peso. Tenemos material y las provisiones para la rehidratación. Tengo mis cosas para la pelea, los guantes, suspensorio y mi pinche chamarra para rockear. En mentalizar y enfocarnos a la pelea y a ir bien pinches y losos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Electrocomunista Y 70 Volta a losaaaas ¡Gracias! ¿Se siente buena energía? Está fluyendo bien ¡Perfecto! ¡Machín! ¿Se siente con madre? ¡Rico! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Simómenes! ¡Plante le scuba见! ¡Nos vamos a así, los dos unidos no vemos! ¡Algin electoral para ver los ataques! ¡Joiei está saliendo! ¡Dante los cinco puntos! ¡Mi familia sólo me deja siquiera se quita, Me costó un poco de trabajo Verme en este contexto Y bang, que viene el golpe Y ahí fue, ah, bienvenido Esto es la pelea Me tiró, me agarró, me sacó sangre Entonces pude reponerme de eso Fue cerrar la distancia Cerrar la distancia un poco Regresar, reponerme del golpe Y ahora tirar los míos Hacerlo en distancia corta Me sienta bien Creo que tengo buen poder En los puños en la distancia corta Así es que los utilicé Abrí un poco el clinch y metí los míos Y ahí pude terminarlo Me levanto Me agarran, me suelto Me meten a la jaula, me salgo Como la pinten, la borro, donde la pongan, la quito Como la deje el asalto Adelante, ¿no? Voy a estar más tranquilo Ya sé que cuando me lleguen a tocar Puedo regresar Estaba empezando en las artes marciales Tenía como 21 años Y alguien me dijo Bueno, ¿y qué? Ponte a estudiar o algo así ¿Piensas que vas a llegar a la UFSC? Simplemente no contesté Y yo sabía que sí A mí mismo me dije Claro que sí Es la conclusión De 10 años atrás Estamos en una de las partes más emblemáticas de Iztapalapa Esta es cabeza de Juárez, Ciudad de México Resulta mi última pelea en Colorado, en Estados Unidos Y de regreso acá Llega a mis manos El chance de firmar el contrato con el UFSC Vamos a estar desarrollándonos Ya sea aquí o allá Pero salidos y Made in the Cabeza de Juárez Estos son provenientes de aquí Estos son grafitis Son de lo más genuino de las calles Cuando eres niño Y te enfrentas a la sociedad De alguna manera también estás solo Sí tienes familia Pero en el momento Y dadas las situaciones de violencia Tienes que actuar rápido Todas esas cosas fueron De particular ayuda en mi profesión Como arte marcialista Bien decorado el barrio Es como tiene que ser A mí me gusta ver las calles así Amo el grafiti porque rompe Rompe ese sentido de masividad de la calle Le da la particularidad Y le da Le imprime tu propia energía Tu propio nombre Rompe es de ser un lugar ajeno Que está todo pintadito Bonito Todo homogéneo Así La misma mierda Todos Todo el tiempo No me gusta a mí ver La ciudad con colores Con rayas Yo a los cuatro años Ya tenía a mis hermanos punks Que desafiaban a mi señor padre La primera noción De lo que yo quería hacer Era ser libre Estar alegre Y verme de manera extraordinaria Como mis hermanos Se veían Con pelos de colores Con aretes Así que fue lo primero que hice El punk Me dejaba ver un modelo De juventud Libre Contenta Y que parecía Que había amor ¿Qué tranza carnal? ¿Cómo está? Chido padre Aquí dando un run Aquí conocí A Raúl Seng Mi maestro de artes marciales Mixtas Ahora En ese tiempo Hacíamos Kung Fu Lo conocí aquí en el Chopo Buscando eso mismo Una alternativa Buscar algo que hacer Los días sábados Ándale Doge ha sido Una pieza importante Casi desde el inicio De nuestro equipo De Bone Breakers Yo lo ubico A él como un maestro Incluso para mí Es como un papá Me ha enseñado Muchas cosas de la vida Muchas, muchas cosas Representa muy bien El espíritu De Bone Breakers En cuanto a No darte por vencido Bajo ninguna circunstancia Y estar buscando Hacer lo que sabes hacer bien Dar lo mejor de ti O ser impecable Con tu persona Ahora el combate Doge representa muy bien Esta idea Tiene ahora ya La oportunidad De pelear En la mayor empresa Del mundo Que es el UFC Ya estoy en la línea Y significa El top de mi carrera El El Espacio El proceso El El lapso más importante El top de mi carrera Está Está en puerta El Espacio El Espacio Gracias por ver el video.